hoy no más que cumbia no más que cumbia tú que das amor haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador haz que cada día sea mi pan que la tentación no caiga en mí líbrame del mal de hacerla sufrir damos un saludo para los amigos de la calle Colón Ayango Escalar los amigos de la calle de los toboganes un saludazo para darme paz Padre nuestro tú que eres creador haz que cada día sea mi pan y que no me falte y que no me falte un saludo para los amigos de Lindero para Norma para mi amigo Camillo un saludazo Camillo un saludazo panelito el de Tomasa el hijo de Antonio Aguilar el hijo de Antonio Aguilar y el carnal y la organización Padre de la cumbia Chévere que chévere No sabes cuánto te deseo es vuelto a mi necesidad tenerte en ti es lo que quiero mi amor por ti es de verdad besar tus labios es mi sueño y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo nos damos un saludo un saludo muy especial con el amigo Cuero Voto tan solo en un instante haría tan feliz tu corazón ay amor por tu te amo por tu te amo ya quiero besar tus labios ya quiero tocar tu piel ay amor estoy perdido amor y siento tanto miedo que sea solo un sueño un giro amor mío te necesito y seguimos con los éxitos con el Rudy y su chiquita Leti allá en la vida seguro a cumbia perrón New York y aquí pa' guerreros y seguimos haciendo éxitos con el Atlético y original el que representa a Trapin Sinapa Guerrero Saludos para el Primo Fanta Un saludo Fanta Para el Primo Guti Para el Primo Raúl Navarro Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño Un giro, amor mío Saludos para el Primo Fanta El Saludo se va Hasta Guadalupe Del Recreo Oaxaca Para mis dos amores El Saludo se va El Saludo se va El Saludo se va El Saludo se va El Saludo se va